¿Cuál es esa atadura que te hace sentirte tan mal? Lumen El Salvador quiere invitarte a su desayuno católico, rompiendo cadenas para ser sanos. Alabaremos a Dios junto a Deiberbum. Y en la predicación, el padre Martín Ábalos. Sábado 29 de junio, 7 de la mañana, en el Club Árabe Salvadoreño. Valor de los alimentos, 10 dólares. Puedes invitar a algún familiar o amigo con discapacidad auditiva, porque contaremos con interpretación del lenguaje de señas. Entradas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen, llamando al 2260 1583. Síguenos en redes sociales como Lumen El Salvador.